Un momentito, ya estuvo bueno. A mí se me hace que este tipo no va a venir a echaros a perder la fiesta. ¡A ver, una guitarra! ¡Sí! ¡Que siga el congolio! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Échale! Soy charro de rancho grande y hasta el amor veo el charro. Y hasta el amor veo el charro, soy charro de rancho grande. ¡Sí, señor! Y no hay otra encamatera que me tires y me agarro. Y me hago mi chaparrera con pellejos y un chaparrón. ¡Corre, verán! ¡Tráiganme una! ¡Mándate! ¡No! ¡Una guitarra! ¡Para que vean que yo también puedo tocar la guitarra con estas manos que han empuñado! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya, chiquita! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Yijí! ¡Vacuq! ¡Vamos! Los hígados en alambre Pa' que le doy un balazo a una pulga mal vestida A una pulga mal vestida Pa' que le doy un balazo Mejor lo dejo parejo con un golpe a su medida Lo dejo de un garnuchazo con la trompa bien rompida Yo lo digo y lo sostengo por las buenas o las malas Por las buenas o las malas Yo lo digo y lo sostengo Si quieres yo te mantengo Pa' que ya no causes penas Al fin contigo ya tengo Buen culro pa' las maenas ¡Échale! Por rojera yo abandono La siembra de mi ranchito La siembra de mi ranchito Por rojera yo abandono Yo lo digo sin encono Y pa' costellar mi maicito Contando con Chespirito Ya no necesito abono A la gente que es muy alta El trabajo se le junta El trabajo se le junta A la gente que es muy alta Y aquí la respuesta salta Si Rubén me lo pregunta Con ella solo me falta Otro güey para la yunta Ya estuvo bueno Ya estuvo bueno Ahora sí, pelado Ándale a que me... Ay, ya estuvo bueno Ya parla Ya parla Pues, pa' que no se anden peleando Yo mejor me voy con este ¿Cómo? Por una mujer joqueta ¿De qué sirve si te matas? ¿De qué sirve si te matas? Por una mujer joqueta Te quedas en la banqueta Atrás de tantas alegatas Como el perro de tiacleta Con el rabo entre las patas Mesmamente